Y bueno, luego está la cuestión de llegado a una situación de que se pueda formar un gobierno progresista. A ver, que se pongan de acuerdo cómo, quiénes, que había gente que incluso teme de una repetición de elecciones. Sí, claro, si PP y Vox no sacan mayoría absoluta, no sé qué ibas a decir, perdona, Alba. No, no, eso, básicamente, que factible es. Claro, es que, claro, porque al final decíamos, la clave son, o sea, la mayoría absoluta de PP y Vox. Ojo que si no la consiguen, la clave de repetir una elección está en ese grupo de, lo que decíamos, ese bloque gris de las encuestas de otros. Claro, ahí también puede estar, ahí también puede estar un poco la... ¿Cuántos otros necesitas para sumar, entre peso y sumar? ¿Cuántos otros? Mira, creo que, creo que, entre comillas, me echa la bronca y me da la razón a la vez fuerista. Dice, ¿por qué los medios de comunicación hablan como si fueran elecciones presidenciales? Vosotros a veces también caís en eso y por desgracia en España no podemos elegir en elecciones separadas a nuestro presidente. Bueno, más allá de lo de si sería bueno o no tener presidenciales, es cierto, es verdad, claro, que estamos leyendo las elecciones o hablando mucho más de Sánchez y Feijóo, pero justo me pillaba leer ese comentario de fuerista cuando estaba diciendo, ojo, porque el bloque de los otros, que es Esquerra Republicana, Junts, Teruel existe, bueno, toda la España vaciada, pueden decidir las elecciones. Es más, yo creo que ya no es que sean unas presidenciales al uso, es que nosotros ya estamos contando que el PSOE y sumar es un bloque y que PP y Vox es otro, es decir, ya no es ni tan siquiera un Sánchez-Feijóo. Sí, es un Sánchez-Feijó, pero Sánchez en el hormiguero dijo, yo la palmé el 28M no por mi culpa, por culpa de que la izquierda iba totalmente separada. Pues es que a lo mejor el otro partido arrastra al candidato. No, bueno, yo por el comentario un poco decir lo que tú has comentado es suscribirlo, ¿no? A ver, sí que es cierto que a veces pues lo centramos mucho en los candidatos, pero yo creo que aquí en Simple Política siempre nos hemos caracterizado por explicar que aquí lo que se está eligiendo es un parlamento que luego ha de elegir un presidente y aquí hay que conformar mayorías y que hay que hablar de los grupos que se forman y cuáles suman y cuáles no. Y en ese sentido yo creo que estamos en esta línea, no creo que estemos haciendo una mala lectura de las elecciones y presentándolas como si fueran algo presidenciales, que no lo son, ¿no? Al final estás tú en tú. Yo no voy a votar. Yo si votara PSOE, pongamos, que imaginemos, yo no votaría Pedro Sánchez, votaría a cabeza de lista de Barcelona. Esa es buena también, es verdad. Es decir, si yo ahora, y tú en Barcelona, tú y yo, quisiésemos votar al PSOE, votaríamos a Meritxell y Batet, que creo que es la que va de número uno por parte del Partido Socialista. De igual manera, si voto al PP, no puedo votar a Feijóo. Bueno, aquí los únicos, los partidos catalanes, que sí que votaríamos al principal líder. Si votase a Esquerra, sí que estaría votando a Gabriel Rufián, pero que es una buena lectura también. Pero los propios partidos al final lo utilizan también, porque Sumar, por ejemplo, lleva las papeletas a Yolanda Díaz y es algo que ya utilizó Podemos con Pablo Iglesias. Correcto. Quiero decir que no es que sea una lectura incorrecta, pero sí que se aprovechan de ese tinte como personalista al final. Hay tics presidencialistas. Claro, claro. Pues bueno, para identificar mejor el partido, bueno, pues las estrategias que ellos consideren. Bueno, el apunte es bueno, el apunte es bueno, hay que dejarlo claro. Sí, sí, pero... No, hay que tendremos un cara a cara, que no hay que tener en cuenta que en los medios tendremos un cara a cara. O sea, que eso también deberemos tenerlo en cuenta.